3, 2, 1, 0, inicia la competencia Contaglia Francesca Tonetti con el número 1 Inicia su primera sesión de tiros en este regalo mixto Y enseguida tenemos la competidora de Gran Bretaña, Georgie Tiltis También inicia su primera sesión de tiro Y se prepara de Hungría Ana Cepo de Hungría Continuamos con la competidora de China Chilton Son también con la competidora de Corea, Sun Kukin Juntas salieron a la competencia, primera sesión de tiro Tenemos la competidora de Guatemala, Sofía Hernández Competidora de Alemania, Alexandra Bertinelli Y se prepara Jafia Martínez de México Que prepara la competidora de Francia, Porcheria de Galier Enseguidas Beatriz y Camila de Canadá Se prepara la competidora de Chile, Loreto Romano Y enseguida tenemos el Vianic Cámara De Cuba Y Estados Unidos Moriu Ya están todas realizando su primera sesión de tiro Espectacular evento El cierre de esta competencia mundial Campeonato mundial junior Con este reloj mixto Ya tenemos a las primeras competidoras Dando la vuelta a esta pista Su primera sesión de tiro Las últimas competidoras Las últimas competidoras Tenemos de Cuba Y de Estados Unidos Y ya vemos Llegando Llegando los primeros 400 metros De Italia Francesca Bonetti Va con su segunda sesión de tiro Vemos en este momento también a Katia Martínez de México Katia Martínez de México Preparándose para su segunda sesión de tiro Y las competidoras Con el número 5 Su Fou King Y con el número Sákyung 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 También la competidora de Gran Bretaña Y ya realizamos su segunda sesión de tiro La competidora de Italia De Corea De China De Uncria Y en cuanto al fuera La competidora De Gran Bretaña A mí se despega Termina su sesión de tiro Y en cuanto al final se van a hacer un primer tiempo Esta prueba combinada De este nuevo león Y en este relevo mixto De las competidoras que están calzando Este relevo mixto Vienen Vienen a realizar Su segunda sesión de tiro Estados Unidos Francia Y en el banco tenemos a México Cate Martínez También realizamos su segunda sesión de tiro Esta prueba combinada de tiro y carrera También realizamos su segunda sesión de tiro Y en esta prueba combinada de este relevo mixto La competidora de Chile También que viene Llegando para su segunda sesión de tiro Loreto Cajardo De Chile También que estamos Y vemos allá A las 30-30 En esta prueba combinada Dando Sus vueltas a esta pista Y vemos Los movimientos que se van dando Entre los primeros lugares La prueba combinada de tiro y carrera Somos hombres En este relevo mixto Hoy tenemos a la competidora La competidora de Italia Francesca Pometri Que viene Y poetry Y escuchar Maddire Con 아이�visas En este relevo mixto Y ręce En este relevo En legado En el camino de Italia En ungefähr Y de China En ungefähr Guarda De China Qigong Lee Que come a Qigong Lee Todos estos competidores Que nos bailan De eso De nuevo ¡Alma! 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 ¡Alma, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Aquí, vuela, vuela! ¡Alma, vuela! ¡Puedo, no puedo dar la juguela! ¡Puedo, no puedo dar la juguela! ¡Vuelvo al mes de relevo Mixto! ¡Chau! ¡Hey, Amézion! ¡Ani tenemos el competidor de la pelada, Charles! ¡Iniciada su primera sesión! Saúl Rivera de México, también empieza su segunda, primera sesión de tiro, Saúl Rivera de México, también de Francia, inicia su primera sesión de tiro, y con este relevo mixto. Mujeres y hombres en esta batalla, este campeón es el campeonato mundial, y ahora ya va a pasar a un gran representante de Italia, un amigo de Oteno, seguido de China, el número 4, Chihun Li, vamos a ver. Ortiz que va a iniciar su primera sesión de tiro, también de Estados Unidos, Josia también inicia su primera sesión de tiro, pero tenemos al que encabeza esta competencia, Alexandra Colasanti, inicia su segunda sesión de tiro, también el campeonato de Cuba, inicia su segunda sesión de tiro, pero ahí está, cerca, cerca el campeonato de China, Chihun Li. Así es, esta competencia, es la prueba combinada, de tiro en la Corea. Ahí vamos a ver un cierre espectacular entre los campeonatos de China, Italia y Corea. Por China, Chihun Li, Italia de Santo Colasanti, y de Corea, Chihun Li. Vamos a ver un cierre espectacular, ahí nos vemos como la distancia se va cortando entre estos dos competidores de China e Italia, haciendo los primeros 400 metros, van a 800 para su cierre espectacular, vean la velocidad que estos jóvenes atletas de este campeonato mundial junior imprimen. Ahí nos vemos, ahí está el competidor de Italia, la casa, cerca del competidor de China. Parece que vamos a tener un cierre espectacular de esa competencia, Relevo Grigso, señores, señoras, así es que empezó a movernos en esa prueba combinada. Ahora, nos vemos a los dos competidores de China, China viene encabezando, viene encabezando, Chihun Li de China viene para su cierre espectacular, alegrados llegando, Chihun Li de China, y llegando también Alexander Colasanti de Italia. Y vemos al corredor también de Corea, Corea, Chihuahua también, tercer lugar hasta el momento de Corea, espectacular cierre de los competidores de China, saliendo en cuarto lugar y ocupando el primerísimo lugar. El competidor de Italia salió primero, estamos entrando en segundo lugar, el competidor de Corea salió en quinto lugar de México y Guatemala, Saúl Rivera con Charles Fernández, a ver este cierre también, por zona, el cierre vamos a verlo, Saúl Rivera contra Charles Fernández de Guatemala. Tenemos a los competidores ya, llegando a esta meta, en esta prueba combinada de Tío Carrero, en este relevo, y saliendo a la selección, llegando Guatemala, México y Francia, así es la prueba combinada.